Shalom familia bendiciones para todos estamos cebrando la festidad de Hanukkah que también se llama la festidad de las luminarias la fiesta de las luchas y la fiesta de los milagros vamos a romper cuentos de la historia del rey Josías y la relación que hay con la festidad de Hanukkah el rey Josías era un niño que cuando empezó su reinado y dice la Torah que empezó a portarse bien y hizo lo recto delante de los ojos de Elohim Josías desde los ocho años comenzó a tener relación con el dios de su padre David y dice que los dos años empezó a limpiar a Jerusalén a la casa de Judá de los ídolos de imágenes derribó esos altares de Balaal derribó las imágenes de acera y también lo hizo en las ciudades alrededor de Jerusalén manda a reparar y a restaurar el templo de la casa de Jehová Antíoco Epífanes persiguió y presionó al pueblo judío a renunciar a su fe dice que una parte del pueblo decidieron seguir apegados a Maccabín fue un pequeño grupo de hombres que se enfrentaron al ejército sirio griego ellos lucharon y vencieron el milagro es que los Maccabín eran pocos de ahí se conoce la victoria de los pocos a los muchos y así lograron liberar y recuperar a Jerusalén el templo el templo lo encontraron en ruinas y lleno de ídolos lo limpiaron y lo reinauguraron el 25 del mes 9 igual como lo hizo el rey Josías resulta que Antíoco Epífanes había prohibido todo les hizo renunciar a su fe los persiguió hasta la muerte quemó todos los libros de la Torá contaminó la tierra con ídolos levantó altares a ídolos paganos previo a la práctica de la Torá estudiarla y practicar la cultura del reino forzó al pueblo a comer cerdo no se podía guardar chaval saqueó y profanó al templo destruyó el templo y fue dedicado al dios Zeus el culto al dios Zeus declaró oficial y obligatorio también atacó la familia atacó la santidad del matrimonio atacó el calendario del eterno el gobierno del eterno sobre los tiempos todo esto con la victoria de los macabros fue echado atrás y se recuperó se limpió el templo de la idolatría y el 25 del mes 9 se abrió oficialmente el templo pero al encender la menorá solo había aceite para un día la encendieron y se fueron a fabricar más aceite que duraba ocho días fabricándose al volver al templo la menorá estaba encendida los había pagado solo tenía aceite para un día y duró ocho días encendida como es mostrando que Jehová con ese milagro el agrado por haber luchado y recuperado el templo proclamamos sobre sus familias que la enseñanza la práctica de la Torá estará por siempre junto a todas nuestras generaciones proclamamos que la cultura del reino será esparcida por todas las naciones del mundo proclamamos que el pueblo del eterno nos moverá en un elohim de poder y milagros proclamamos que Efraín despierta y vuelte a casa gracias por su atención los bendigo chalón